Noticia importante y positiva, me van a disculpar lo que voy a decir en este momento pero hoy más que nunca el pueblo está arrecho en la calle demostrando su valor y su gallardía para defender la patria, eso me llena de orgullo ya que ningún gobierno puede destruir la paz de su pueblo y lo digo porque nuestra patria Venezuela es un pueblo decidido a recuperar la libertad y esto no lo detiene nadie, en Valencia cientos de personas se dirigen hacia la concentración de Edmundo González y María Corina Machado pasan por una montaña de tierra puesta en plena vía por este señor Rafael Lacaba para impedir su paso vean esta vaina al venezolano ya no lo humillan más y dijimos vamos para arriba del cerro vamos porque pongan tierra lo que quieran pero vamos a atravesarlo sigamos bien así es mi gente venezolano, así es que decía papá tal como dije, palante como el elefante, esa es la actitud con la que se está viviendo hoy la política en el país si le ponen traba, luchémosla, esto es el principio de la avenida Paseo Cabral y la que conecta con la Sedeño no le detienes nadie, así que presidente Maduro prepara su maleta que se va y gracias por su mal servicio así o más claro, el que entendió entendió y el que no me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito